Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bueno bienvenidos sean aqui Otra vez a la que serie de mods De Samurai Ese pollo no estaba Uy wey no se ha renderizado chido Mira no se ve ninguna cueva Que pedo Poyito Y utilizamos la katana nueva Muy bien muy bien Y bueno bienvenidos sean todos aqui Otra vez a esta pinche serie Tan rara Tan maquiavelica Tan extraña carajo Pero bueno vamos a continuarle a ver que mas podemos hacer En este extraño mundo Uy wey miren esto parece una escalera De que no esta renderizado por alla Me voy a acercar para que se renderice No se ven cuevas wey Que mala pata no Y bueno amigos vamos a Continuar y echarle ganas a esta pinche serie Medio laguera Es que no se porque me da tanto lag Supongo que No no supongo ni madre Más bien es el pinche mod Pitero Que me esta causando el lag Porque bueno ustedes saben que Que he tenido Serios mas cañonas Y la neta es que Pues no me ha dado tanto lag No Hecho chi Hecho chi Y bueno ahí le echamos ganas Este pedo yo no se si crezca o no La neta es que ya lo estoy dudando muchísimo Para que crezca La neta no se que vamos a hacer en este capitulo Porque la verdad no me acuerdo De que Estabamos intentando Hacer No se no me acuerdo eh Yo creo que nos vamos a ir a minar Si nos vamos a ir a minar Pero déjenme ponerlo En facilini Porque si no me van a romper Toda mi madrini No Ok tengo este pedo Que pedo Por aqui hay una cueva entonces No Bueno vamonos a minar señores Y estabamos por ahi Una cueva Habia una cueva por aca Esta cerquita Y me acuerdo que habia carbón Habia iron Habia madre y media No Vamos a ver que pedo pues Vamos a ver que pedo Igual esa casita Pues x wey No no La verdad no tengo muchas ganas Así como que de construir Y ese pedo Pero bueno Arre pues Nah Ay que esta bien bajo este pedo wey No entiendo Ay no mames Osea Chico No pero aqui ando wey Órale puto Vengase wey Ya lo vi Dale papi Catanado No mames Esta katana Ahi viene otro wey Chinga Esta katana esta bien Pro dos putazas Y la chingada Ven Adios por wey Esta ya me va a dar hambre Oh shit Esto no me agrada Esta cueva esta muy Exacradamente rara Aunque por ahi no veo ni madre Vale Una calaca ahi abajo Una calaca Tilica y flaca Oh esto es de donde vengo No mames Esperen me aguanten No me vayan a violar Por detroit No tengo puesto nada de esto Escucha una pincha A ver si me como el wasabi No pasa nada Es que según yo El wasabi es muy picoso Bueno lo he probado antes Y esta muy cabron Pues aquí te va a enchilar cabron Y luego vas a estar en llamas Vuelvo aqui Y voy a darle Sacaguate Orale Que pedo No tengo activo el magneto Ah que estaba buggeada Esta madre Epica Ya esta con ganas De poner otra vez El tommy Ni items Porque chale wey Eso de que este buggeado No es lo mio No es lo mio Y ya hice el chingado server Que si es cierto Que me estaban diciendo Que pedo cuando vas a jugar Con mas wey Es que esta bien aburrido Tu desmadre Y yo asi de Mmm Pues ya mero Ya mero Ya hice el server Banda No Ya hice el chingado server Wey Pero pues Pues no hay con quien jugar Nadie Nadie Se la rifa Wey Nadie quiere jugar Conmigo Soy Soy un pobre Wey Solitario Ahora que pedo Aquí wey No entiendo No entiendo Estas pinches Cuevas Están todas Acá bien macabrescas Escuche algo Wey Ya vi el carbón Ya vi el carbón Señores Ya 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 No estén cabrones Vean esto No mames Esto parece que alguien lo Lo hice así a propósito Wey Hay que ir con cuidado No quiero creepers Ni puta madre Ni nada de nada De esas chingadas Me hubiera traído mi cama Wey A ver Miren Ahí esta Ok No estoy muy lejos Va Vamos a chingarnos esto Ahora si que espero Que se escuche bien Porque saben que Que mi micrófono Ya esta a punto De valer Cacahuate Y no tengo Dinero Para comprar Otro Ese es el pedo Wey Y No mames Según Según Tengamos más instaladas No recuerdo Creo que si nada más Es uno Wey No se ni por qué Le puse serie de mods Pero bueno En fin La cuestión es esa Van de Uras No va para largo Esta serie Ahora si que serie de relleno En el canal Nada más Espero que les este gustando Eso si Si no pues ya saben La cancelamos Y a la borde Ponemos otra Wey Tengo otras En mente Para poner Y que Creo que Estarían bastante Padres en el canal Bueno Déjenme chingarme Este pedo Ahí está Wey No manches Bloques de carbón Bloques de carbón Ya sé que no son bloques de carbón Pero me refiero a que Voy a hacer bloques de carbón Para ahorrar espacio Creo que Ni la pendejada esta De la mesa de crafteo Traje No traje Pero tengo madera No hay pedo Yo pago ¿No? ¿Escucharon? ¿Qué pedo? Dije es un creeper Wey Ya me partió El Cooley Flowers Pero en él Wey A ver si Una abeja Que está acá arriba Oigan Si es una oveja Es una ovejini Ahí vienen A mamar Orale Doña puto ¿A verdad? No que muy chilorio Puto Huevos Yo vi que salían de acá abajo Está bien misterioso todo este pedo Un chingo de iron Miren aquí hay sal Muy bien Órale Wey No mames No es por donde entré Wey No A chinga Es por donde entré ¿No? Que pedo Ahí viene Ay wey Puto Me espanto Con su cara Chueca Wey Pinches Acá A morir Puto A morir A morir Wey Vean donde se quedó Este pendejo Uy No mames Que pedo Con estas pinches Cuevas Todas chuequísimas Wey Neta Nunca me había tocado Una cueva así Tan horrenda Como esta Cabrón Espérate Espérate Escucho Cosas No mames Aquí hay una de iron Está cabrón Atrás dejé un chingo de iron Como para irme para allá Y esa salecita Estaría chido Ir a recoger Que pendejo Ya me estoy expandiendo Yo solito Con solamente comer Wey Como ven No sé por qué Me toma el chingado Mapa Como si estuviera Jugando no sé Qué verga Wey Chale Que no aparece Ese pedo Del magneto Y me hace falta Me eche falta Y es que con lag La neta Me da miedo Jugar hasta en fácil Wey Porque con el lag No se juega Señores Es como jugar Con fuego Qué picas Y esa cueva Se ve bien Verga Se ve bien Chiloria A la burger Si ya me lo imaginaba Pero aquí Qué pedo Wey A mí no entendió Qué pedo Ahí Y luego aquí Qué también Wey Vamos a llevarnos Un chingo De sal Se podrá Se podrá Hacer bloques De sal Wey Porque si no Esto Me va a costar Trabajo Miren Qué chido Sal Y carbón Me ven Porque no quiero El magneto Todo se le cae A este Don pendejo No mames Si aquí hay un Bájate con cuidado Ahí está What the No mames Está bien Chila Este desmadre Es que hay muchas cuevas Podría encontrar oro Por aquí Por allá No he hecho Oh listo ¿Saben qué? No sé si tengo diamantes O no Me hubiera fijado Para hacer mi mesa De encantamiento Yo creo que ya tengo Palibros Ah pero me falta El cuero Y esta madre No se puede Quemer Chet Espérenme Déjenme hacer Ustedes ya saben qué Porque si no Se me va a ir Todo el pedo Aquí Se me va No tengo tanto lag Que supongo que Ustedes lo ven Por cuadros Pero no mames Yo para hacer Este pinche oro Me costó Ahorita Ahorita Así al chile Chile peleón ¿Por qué allá arriba Güey? Ah si traje Mi cama Uh Yey Ya la armé Güey No saben qué Espérenme Déjenle tapo ahí Porque Ahí vienes Un puta Ahí vienes Ya lo vi Ya te vi Güey Ya te vi Arre pues Arre pues Ahí viene Va Típico Se cayó Bueno X Ya está haciéndose De noche Vamos a Jetear Otra vez ¿De dónde Madre? Orale Güey Aquí estoy Atrás de ti Pendejo Es que Entonces ya no sé Para qué te sirve Entonces la carne Podría En las nuevas versiones La quemas Te da cuero Esta puta madre Ah pendejo Me hubiera comido El pollito Pollito Un pollito Me hubiera tragado Arre pues Vamos a hacer Un chingo De maderita Ups Me pasé De pendejo Mi pedo Y esta cueva Me intriga Bien cabrón Ok Aquí a huevo Que encontramos Diamanturgos Diamanturgos Vean Un chingo De esta madre Está re bien No mames Qué buena Vale ¿Ya salimos? ¿Qué pedo aquí? Órale Ay cabrón Está bien enorme Pero miren O sea Para allá Todavía le cuelga ¿O qué pedo? No sé Güey Es lo que Noche 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 Quiero que se apure Esta madre Cómo Me voy a explorar Para allá Como que Yolo Es que Para acá abajo Está chido Para acá Pues también Güey Pero No le veo Mucho caso Irme para allá Aunque Quién sabe Igual Si hay algo Bueno No Miren Ahí hay Iron Oh Hijo de tu Pinche Madre Dos Güey Órale Véngase Puto Órale Por pendejo Órale 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 En chinga En chinga Puto Que de dos Madrazos Los hago Cagada Güey Está bien Chida Esta madre Que si fuera De uno Sería Más Chido No Pero Pero Pues bueno No mames Si cuevas Por todos Putos Lados Güey Chale Chale Mijos Miren Ahí hay otro Pinche No mames Está lleno De creepers Güey Y hasta Ya veo luz O que chingados Ay güey Se me fue el pedo Y Y acá No Se estuvo Acá Ya me viste Puto Pues ya que Dale Venga YOLO Cual YOLO Ni que la Verga Vieron No mames Esta madre Está requeteo P A ver Primero Pollito Para que deje De estar Chingando Este Güey O sea Esta es la Cueva No mames Es la Cueva De arriba Güey Que pedo No se ni Para que voy a utilizar Tanto Iron Güey Creo que Con el Iron Y No se No olvídalo No no se Supongo que Se hacen la shuriken Con iron DVD ¿No? DVD IBCD La 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 Yo veo luz Hasta allá Güey O me estarán Piñando Pinche Vash Oh Aquí hay un Dungeon Güey Loco Loco Qué chido Qué chido Esto Muy bien Muy bien Uy Se ve chido Allá Los Cerberlis ¿Quién les Un chingo De iron Por todas Pinches Partes Mames Mames Ya no Nos quedan 10 minutos De gameplay Como ven Chale ¿Qué pedo Con este Tunnel de tierra? Con Cuidadete Mira Mira mijo Te voy a decir Una A la burguer Qué pendejo Güey Todo por la culpa Del lag Si no Echale la culpa Al lag A huevo Ahorita me va a dar hambre Porque estoy subiendo Esto brincando Es que O sea Vean Ahí hay iron Güey ¿No? Oh Qué pendejo ¿Cómo ibas de subir ahí Güey? ¿Este es idiota? ¿O qué O qué pitos Te pasa? Miren Por ejemplo Órale Está bien requete Loco este pedo Güey Vean No mames Ese hoyo Güey Qué pedo Y por aquí Era donde yo estaba Que dejé un chingo De iron No se crean Agárralo Gracias Quiero Quiero saber Qué pedo Con ese hoyo Güey Porque si no Pues me voy Por ese pinche hoyo A la burger Güey Ya para qué chingadas Ando Experimentando Y la mamada ¿No? Dime Ah bueno Dime que lo alcanzas Por favor Cine Obvio Sí Porque luego hay hoyos Güey No mames Es por aquí Donde estaba ¿Vale? Está bien Hardcore Este pedo No mames Está What the fuck Qué pedo con eso Güey Está pero exagerado Miren la arena Ahí A chingar ¿Vieron? Ah es una oveja Se comió el pasto Nada más donde se me suelte el chip Güey Qué santo madrazo me voy a meter Uff Miren hasta Oh está bien chido Me quiero ir para allá abajo Paya abajo Quiero ir Quiero ir Paya abajo ¿Veis aquí? Ahí ven Ahí está Vale Suave Ledito a la vuelta Este pedo No hay tos Arre Vamos a meterle más De esta madre Ok Ya está empezando a dar hambre Un bistec Les iba a decir Es pinche chuleta Güey Y hubo una parte Donde se me olvidó Un chingo de iron Y era por aquí Sí Me está dando mucho La Pinche desmadre Sí miren Cállate Pinche Minecraft Tus pinches ruidos Macabros De la ver No wey Es que no mames O sea Vas en las cuevas Sabes que hay un chingo De peligro De meterte en las cuevas Y suena Tun 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 Ven Escucha una calaca Y está aquí Ah sí Aquí está el donjon Sí Ay sí Güey Entre todos Vale Puta Están andando entre ellos Pendejo Ven Que se dan en su madre Solo Ustedes sigan peleando No, no me peleen No me peleen Hagan de cuenta Que yo no estoy Eh Guerra ¿A quién le va? Ni izquierda o derecha Derecha Que wey ¿Qué? Juegos ¿Vean? ¿Qué pedo wey? Ja 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 No mames ¿Qué encontramos? Oh sí Horias cosas chidas Bueno miren Voy a dejar esto Voy a dejar esto Mmm Oigan ¿Y será el mismo donjon Que encontramos? No sé wey No es chido wey Miren Ahí hay más mamada y media No mames ¿Ya no me cabe nada? Ah no Sí 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 Oh yeah Alright No sé si es el mismo Fuck it Pues hay un chingo de cosas Que no sirven aquí Pues es que es a la madre El caballo X ¿No? Miren esta la burger Ahorita me como Esta manza Newris Esto te lo regalo La palita te la regalo Y las sillas de montar Como ven Es que Es que la neta Miren No voy a topar caballos Y si topo Pues ya los Ya tengo estas más Oh Espinas 3 Pero para qué Esto es para la armadura ¿No? Otra cubeta Un disco ¿Por qué no? Y aquí tenemos Vamos a ponerle No Con este no era V No Con C Ok ahí está Y en color verdecito Y ese verde me late Vamos a ponerle Dungeons Calaca ¿No? Porque Yo los fuck Pero no sé si es el mismo Wey No sé si es el mismo Ay wey Ay wey Mis velits Yo no tengo velits ¿Y por qué están? No Qué mal Aquí así Luego así ¿Dónde están los palitos? Ah Si tenía A ver así Otro más Y yo tengo mi stack Oh yay Oh yay Bueno Esa manzana Me la tengo que chingar Porque nada más está estorbando Agárralos 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 Que no me dé lag Que no me dé lag Ahí está Uf Uf Sí es el mismo ¿No? Miren aquí estaba Lo del dungeon Eh Escuché otra vez Esa madre Aquí estaba Sí es el mismo Arre pues Se supone que siempre hay cosas al lado de los dungeons Bueno a mí me ha tocado muchas veces estar escarbándole Al lado de los dungeons Y encuentro Y topo cosa y media Pero bueno Listo a dormir Porque si no me van a violar Aquí bien cabroncini ¿No? Entonces yo A dormir Típico wey Que está al lado de la cama Y no se puede subir wey Chale Ok Ya es hora de comer manzaniuris Pero aquí te dejo este Uy wey Se acaba el carbón bien chido este pedo wey Vale Te doy todo el carbóncini ¿Qué pedo? ¿Qué iba a hacer? Ah sí Voy a comer estúpido All right Miren este ironie lo voy a sacar wey Aquí No me intriga tanto ese pedo A ver vamos a ver si Acá en este dungeon Si era acá ¿no? Ya no sé ni para dónde era Ahí se está quemando un pendejete Si era aquí Ah si era aquí Bueno Bueno X Vamos a ver si Topamos algo No No quiero topar nada Saben que yo estoy en altura 47 Estoy así como de chale wey Pues que te lo contuvina Este Vámonos Ah Quiero irme a la cueva Esa banda Pero me falta Sacar ese iron Chingas ¿Estoy bien? Ah sí Sí es por aquí Ya te escuché Puto A ver Antes de que vengan a chingar wey Déjenme ver si puedo hacer bloques de sal wey Nah no puedo hacer Oh Que pendejo Deja el huevo y ir a comida wey No me acuerdo que podía hacer esto 7 Esta madre Es más 10 wey Y es Oíste cómo se hace Iron Ah ok Ya sé Este es con carbón Feo Eres chinga Es que me choca que se escuchen los zombies Wey No me dejan en paz En paz y libertad Ok Y luego Estábamos Que era esta madre Ok Y luego la katana Esta es 2 de oro Esta Ok Está chido eh Pero no se le ha bajado nada A lo que tengo Tengo una katana chaqueta Wey Oh miren ya casi Pero también ya casi Se nos acaba el game play Este sí Yo creo que sí nos va a servir Va a ser unas TNT ¿No? Espérenme Espérenme Que escucho un ruidito por ahí Castrocini No me agrada Nada Pues bueno amigos Hasta aquí Llegamos a este capítulo Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima señores Bye bye